Un crack además de una generación brillante de Brasil, Juanjo. El sorteo de la Copa América 2020 ya definió quiénes serán los rivales de Perú y cuándo los enfrentará. La primera selección en la selección de Perú. Esta copa tendrá la singularidad de jugarse en dos países y de dividirse en sólo dos grupos de seis equipos cada uno. Jugarán todos contra todos en cada grupo y sólo clasifican los cuatro primeros. Perú está en el grupo B junto a Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Catar. El primer rival será Catar el 14 de junio. Sólo una vez se han enfrentado antes. Fue el 2014 y Perú ganó 2 a 1. El técnico en ese entonces era Pablo Bengochea. El jugador de las acciones ha tenido mayor tiempo la pelota, ha generado las situaciones de golpes. Aquí se viene Paolo, golazo. En la segunda fecha, el 18 de junio, enfrentaremos a Brasil. Con la sangre en el ojo de la derrota sufrida en la última final, donde tuvimos que conformarnos con la medalla de plata. Paolo, 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 Paolo. Cantalo, 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 cantalo. La tercera fecha de Perú será ante los dueños de casa, Colombia, el 21 de junio. A esta selección en la era gareca, Perú aún no la ha podido vencer. Seis días después se jugará ante Ecuador y el 1 de julio, por la última fecha de la fase de grupos, jugaremos ante Venezuela. Todos los partidos de Perú se jugarán en tierras colombianas. Los del grupo A lo harán en Argentina. Para clasificar, la selección debe quedar entre los cuatro primeros. Solo así pasará a cuartos de final y podrá trazar su camino rumbo a una nueva final. Pero esta vez con el sueño de ganar. Paolo, 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 Paolo. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gracias!